Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Nuestra pareja ha empezado a despuntar estos días. Después de la ruptura de Aika y Alp, llegaron muchas propuestas de amor. No creemos en este amor porque sabemos que la pareja aún se ama. Continúan con sus vidas como si nunca se hubieran separado. Aika, quien estaba muy cansada y enojada después de la ruptura, habló con los demás y le hizo pensar que estaba coqueteando con Murat Bas, pero la bella actriz estaba muy enojada porque tenía mucho miedo de esto. Perder a la mujer que ama cuando escucha su nombre con otra persona. Alp está realmente enamorado de Aika. Aunque los dos se separaron, Alp nunca dejó a su novia y nunca la dejó sola. Algunas afirmaciones dicen que Alp está constantemente frente a la casa de Aika y que la bella actriz nunca sale... de casa. En otras palabras, hay quienes dicen que la noticia de la separación de los dos es un anuncio. Honestamente, también queremos creer eso porque aún no estamos listos para su ruptura. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida de casada? Supuestamente, el guapo actor se perdió los detalles de Aika en una foto tomada el día anterior. La bella actriz se dejó ver con los lentes de Alp, por lo que nuestra pareja no pudo ocultar esta situación. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.